Disturbios En mi cuerpo En mi sexo Donde dejo este deseo ¿Qué tal amigos de Foto Music Zone? El día de hoy tenemos invitados de lujo San Pascualito Rey ¿Cómo están? ¿Qué onda Axel? ¿Cómo están todos? Saludos a la gente que se conectó Chepo y Vicente ¿Cómo están? Espero que todo bien Oigan pues un gusto Poder platicar con ustedes De tener otro Live streaming, otro concierto Este va a estar muy bueno Porque es sufro, sufro, sufro Puro sufrir Hombre con la banda Pero Pero eso significa Que los otros estuvieron Feitos ¿O por qué dices que este Va a estar bueno? No, no, los otros Los otros estuvieron bastante buenos Digo, este va a estar bueno Porque al final Pues Ese álbum Fue su álbum debut Y fue su álbum Que de cierta forma Marcó la carrera De San Pascualito Por eso lo digo No, así No, claro Sí, entendemos De hecho Pues sí, sabemos Que es el disco Como favorito De los seguidores De la banda Este De hecho Incluso también está entre mis favoritos Y Y pues sí ¿No? Teníamos como planeado Bueno, había como varias opciones ¿No? Hacer los conciertos En el orden de los discos Pero al final No sucedió así Y estaba ahí Como la duda De cuándo hacer Este toquín del sufro, sufro, sufro Porque sabíamos que iba a ser Pues como dices El bueno Oigan, me gustaría que empezáramos Platicando un poquito Sobre justamente Este álbum Que fue el inicio De toda la trayectoria Que ustedes tienen Son pocas las bandas Que desde su primer álbum Dan el brinco Y ustedes lo lograron ¿Cómo fue todo eso? Pues creo que La respuesta Tanto mía como de Chepo Va a ser como de De agentes externos Porque yo entré a la banda Hace dos años Chepo tiene ¿Qué? Como dos años y medio Más o menos Como dos y medio Casi Ajá Pero es interesante Porque yo por ejemplo Obviamente Conocí al grupo Con ese disco O sea Yo de hecho Ni siquiera vivía En la Ciudad de México Vivía en Michoacán Y me acuerdo que Yo en ese tiempo Coleccionaba La revista La Mosca Y ahí Fue cuando salió Un artículo De San Pascualito Rey ¿No? Como que era la primera vez Que yo escuchaba Sobre el grupo Y pues eran tiempos De no internet Entonces leí La entrevista Y me llamó mucho la atención Que hablaban Como de que De que mezclaban A Chave La Vargas Con Massive Attack Y Nine Inch Nails Y o sea como que Nomás de leer Ya me dieron ganas De escuchar el disco Y curiosamente Después me vine a vivir Aquí a la Ciudad de México Y mi primer concierto En la vida Aquí ya viviendo Este acá Fue en el Alicia Y fue escuchando El sufro en vivo O sea como que De la revista Pasé al concierto Y me encantó ¿No? Si noté como una frescura Como un sonido Pues muy mexicano Pero a la vez Como con estas influencias De trip hop y eso Y pues en ese momento Yo ni hubiera imaginado Que en algún día Yo iba a tocar Con San Pascualito Rey Y que iba a tocar Este disco ¿No? En streaming No sé Chepo ¿Cómo fue su experiencia? Sí Pues justo Como que yo Tampoco tuve la fortuna De grabar este disco ¿No? Este Es curioso Porque justo Bueno Pascual es más grande Que yo Y él iba con mi hermano Que me lleva seis años Y estudiaban juntos ¿No? Entonces yo No conocía la banda De cierta forma Desde ese entonces ¿No? Como que se estaban formando Y no los escuchaba tanto La verdad Pero Pues sabía que existía la banda ¿No? Después ya los fui escuchando Me costó hasta un poco de trabajo Al principio Pero después le agarré el gusto Y Pues me encantó ¿No? De hecho Después ya salieron los demás discos Me encantó Siempre Estuve escuchando los discos No eran discos como A los que acudía así Este Pues Pues Varias veces Y Y la verdad es que Me encanta la idea de Justo como dice Chente ¿No? De ahorita estar tocando ese disco Que Que abrió un lugar Como que En la escena Musical Pues Mexicana ¿No? Entonces la verdad Sí es un honor Y lo estamos disfrutando mucho Los ensayos han estado Muy buenos Se está escuchando muy bien Y Y lo chido también es que Personas que grabaron El Bueno No voy a A A A A cantar las sorpresas de H&T Mejor Que sean sorpresas Exacto Que ya nos adelanta Ya nos adelantaste un poquito Chepo Con lo que acabas de decir De este disco ¿Qué canciones son las que más les gusta a ustedes? O sea hablando por ejemplo de Beso de muerte Eh Disturbios ¿Cuál es la que a ustedes les gusta? Tocar y Y escuchar A mi justo esas dos Que mencionaste Creo que son mis favoritas Y también la de Te voy a dormir Porque son las que suenan más mexicanas O sea Como que Si algo me gusta de San Pablo Es que tiene una identidad Para mi la identidad es como El valor más complicado de lograr en una banda Creo yo Porque es como tu huella digital Así como algo que 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 solo Solo pocas bandas creo que logran ¿No? O sea Musicalmente creo que Sufro Sufro Tiene esta huella así de que lo pones Y sabes ¿Qué es ese disco? Y estas rolas Este pues por ejemplo Disturbios Es como una especie de bolero oscurísimo Y a mi me encantan esos boleros así Para cortarse las venas Y Beso de muerte También es como Tiene una raíz mexicana ¿No? Y Te voy a dormir me gusta Porque empieza con un sampler De un Como mambo Pero un mambo así Super No sé Como psicodélico O sea Si te mete en un mundo Estoy en un estado de ánimo Bien chido creo Creo yo Este disco Y justo estas tres rolitas Las disfruto mucho En vivo ¿No? En los ensayos Las he disfrutado Sí Pues a mi la La que más me gusta Es historias Que de hecho No solo es como Mi favorita del disco Si no es una de mis favoritas De la banda ¿No? En general Este Y creo que también Disturbios Justo Como que ese Justo eso Como ese toque boleroso Oscuro Me encanta ¿No? Entonces esas dos rolas Son las que más Más disfruto Escuchar Y tocar Y digo No por algo son la banda Que crearon El dark El dark guapachoso ¿No? Como le llaman Rock oscuro Sí Ese adjetivo Bueno esas dos palabras Así Puestas Son muy Llamativas ¿No? A mi yo cuando leí Dark guapachoso Dije Órale O sea Quería Eso lo creo que Lo leí en la mosca No me acuerdo pero Cuando leí que había un género así Quise escucharlo ¿No? O sea Como una combinación Muy extraña Que hace 17 años Era más extraña aún ¿No? O sea Todavía no se usaba tanto Fusionar tantas cosas ¿No? Como que Ahora ya es más normal Me parece Oigan Ustedes son una de las bandas Mexicanas Que bueno Ya trascendieron Y que ahorita Se están dando el lujo Como algunas otras Que son pocas De poder Eh Aprovechar Esta mala situación Que es la pandemia Para poder regresar A las raíces En este caso Y tocar álbum por álbum ¿Qué sienten ustedes Justamente digo Porque hay canciones Que a lo mejor No han tocado en vivo Y que van a tocar Por ejemplo Del sufro sufro O de los conciertos pasados Que ya lo hicieron ¿Cuál es ese sentir de ustedes? De decir Ah bueno A lo mejor ustedes No estudian desde el principio Pero al final Son parte de Y son parte de la historia De San Pascualito Entonces ¿Cuál es ese sentir? Pues Sí De hecho A mí me encanta la idea De que De que haya este tipo de conciertos ¿No? Justo temáticos Por disco Alguna vez Fui a ver a una banda Que justo hizo eso ¿No? Mucho antes De la pandemia Y Hizo sus conciertos Hizo tres conciertos Seguidos Y justo Tocó en orden Sus tres discos ¿No? Entonces De hecho El vocalista Sabía que los mismos Que iban a estar en el primer concierto Iban a estar en el último ¿No? Entonces se despedía diciendo Mañana nos vemos ¿No? Porque sabía que eran Las mismas personas Entonces A mí Desde que fui a ese concierto Me encantó la idea Y Y pues ahora Estar Haciendo lo mismo nosotros Pues Pues me encantó ¿Era La Barranca? No A Perfect Circle Ah ya Sí Es que también La Barranca En algún momento Hizo eso Ajá Yo todavía vivía en Michoacán Y cuando había anunciado eso Dije ¿Cómo no vivo en el DF? Para Porque La Barranca me encanta Entonces La verdad que Si algo tiene una banda Como San Pasqualito Rey O La Barranca O A Perfect Circle Es que somos Son grupos Que generan fans De discos O sea No 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 somos grupos De singles ¿No? De que Tienen un hit Y no más se sabe No, no, no O sea cuando Cuando nosotros tocamos Es bien chido ver que La gente canta Todas las rolas O sea Desde la más conocida Hasta la más desconocida Entonces creo que por eso En el caso de una banda Como nosotros Pues los fans disfrutan muchísimo Que les hagas este tipo de shows Así especiales ¿No? Para conocedores ¿No? Y a mí por ejemplo Si Radio Que hiciera eso O sea que dijeran Vamos a hacer streamings De lo que El computer completo O del Yo lo pagaría ¿No? O sea porque Van a tocar rolas Que nunca tocan ¿No? Como mencionabas ¿No? Y es bien especial eso Que también es cierto Que Que O sea Esto de tocar por disco Forma parte de un plan ¿No? Porque si hubiéramos hecho El primer concierto Por streaming De Y hacer un set list De todos los discos Pues quizá No sé cuántos Podríamos volver a hacer ¿No? Entonces a lo mejor O tendríamos que hacer otro Dentro de cuatro meses Pues porque si la gente Que pagó un boleto En noviembre Pues a lo mejor En diciembre Ya no quiere escuchar Exactamente lo mismo O habrá algunos Que sí ¿No? Pero entonces también Fue como parte del plan Decir ok ¿Cómo hacemos Para que la gente Igual si también Pues entre A la mayoría De los conciertos ¿No? Entonces pues Yo creo que esta Digamos estrategia Por así decirlo Pues 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 ha funcionado ¿No? A nosotros Y a la gente también ¿No? Pues para Pues para también que No estén solo Encerrados Y Y haciendo Haciendo cosas Que no deben de hacer Oigan Que este es un tema Bastante interesante Digo Tienen mucha razón En el sentido de manejarlos Por álbum Justamente porque también No solo es el hecho De que ustedes se promocionen Y que sigan Presentes Con sus fans Sino también es el hecho De que hacen recordar Porque o sea A toda la banda Nos remontan A esos años De cuando salió El disco De cuando empezó San Pascualito Ahorita que decías Que los Que tocar los discos Te remonta A épocas pasadas Creo que también Hay una parte visual Que se está desarrollando Para los conciertos Porque Este Se unió el equipo Mari Que es una Una chica que hace luces Entonces También Pues también Entran los recuerdos Por la Por la vista Entonces se trata De replicar un poco El arte del disco Con colores En las luces ¿No? O sea como darle una experiencia De nostalgia Este Así como tú lo mencionas A la gente No solo con la música Sino pues así Estéticamente Con una producción chida ¿No? Digo Además del distintivo Rey Calavera ¿No? Que que es Es su símbolo Como tal Que no falte Y con posters Por ejemplo ahí Chepo Tiene el El este Ah No perdón De valiente De valiente De valiente De valiente De valiente Bueno Yo tengo los dos Mira Aplicamos la misma a mi Chepo O sea Para Para Las personas Que pagan también El meet and greet Que es como darle Esta parte de ¿Cómo decir? De convivencia Que lo pueden hacer Las personas Lo pagan Y al final tenemos Un cotorreo ahí Por Zoom Al final del concierto También se llevan Un arte Hecho por Harvin Harris Que pues Harrison que está bien chido O sea que Que ya es algo coleccionable Que lo puedes colgar En donde tú quieras Entonces No nomás es la música Sino también es Esa parte visual ¿No? Que siempre ha sido importante En el grupo Que eso Eso está buenísimo Oigan van a manejar Digo obviamente Pues van a tocar de principio A fin el disco Pero van a manejar Alguna versión diferente A lo que la gente Está acostumbrada a escuchar Pues sí Contestamos Chente Ya sé que no quieres Adelantarme nada Pero Hay sorpresas La respuesta es Es que hay sorpresas Este Y pues Estaría chido que se conectaran Y vieran y escucharan Lo que va a haber Sí Digo Tocando un poco Regresando a lo que decían Es que Sí hemos estado preparando El concierto ¿No? Entonces como dice Chente Mari ha ido A los ensayos Y se han Como que Pues pensado Las luces Con respecto A cada canción ¿No? Este Incluso también Hay un director De cámaras ¿No? No es que Nos pongamos ahí a tocar Y ya pues Están las cámaras Y pues Viene el solo Y va directo al solo Y así ¿No? O sea Si hay un director de cámaras Que está dirigiendo Pues La experiencia Digamos Entonces Si es algo Si es algo preparado Que la verdad Pues Ha ido quedando mejor ¿No? Creo que La banda siempre está O más bien Somos el tipo de banda Que siempre quiere hacer Discos distintos ¿No? O sea No sabemos Como va a ser el nuevo Pero seguro Cambiará Respecto a los anteriores O sea Como que nunca es la pretensión Como decir Repetirnos ¿No? O sea Siempre Buscamos sorprendernos Quizá Nosotros mismos Y ya lo Sorprenderá la gente Entonces Seguro será diferente Porque En este caso Entonces ¿Cómo es su proceso De composición? Digo obviamente Pues Pascual tiene mucho Que ver ahí Pero hablando de música ¿Cómo es el proceso De composición? Pues Sí O sea Normalmente O como sucedió Para Animanesia Pues fue así Como lo estás diciendo ¿No? Pascual armó Una maqueta Como una guía De la rola Pero en este caso Digamos La guía era su voz Con la guitarra acústica ¿No? Entonces Nos las envió Y sobre eso Cada quien trabajó su parte Llegamos al ensayo Y pues órale ¿No? A ver A ver cómo suena Lo que cada quien creó Pues por su parte En su casa Y eso estuvo bien chido ¿No? Porque de cierta forma Pues hubo Pues como esa libertad De De hacer los arreglos Que cada quien Pues Pues imaginó ¿No? Entonces Estuvo bastante bien Y Lo que Nos ayudó mucho también Fue que Jerry Rosado Que justo También produjo Sufro 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 Ajá Estuvo yendo a los ensayos Antes de De entrar al estudio ¿No? Entonces Pues él nos Pues pues como productor Pues nos iba corrigiendo Algunas cosas Que la verdad Desde el primer día que fue Bueno en lo personal Sentí que Que se sintió esa Esa diferencia Y ese trabajo ¿No? O sea luego luego Yo sentí que Empezaron a escuchar Las canciones como más limpias ¿No? Empezó a limpiar todo Sí A corregir ciertos detalles Que la neta pues Pues sí le dieron Un súper toque A las canciones Y al disco en general Lo platica Chepo De que Pascual mandaba las rolas Y uno estaba en su casa Trajando las canciones Estás tan en tu mundo Que no No piensas ahí Y quizá por los años Que cada quien ya tiene tocando Sentimos que cada Cada uno de las De las piezas de San Pasoelito Rey Ya funciona muy rápido Y sabemos que Lo más importante es Respetar la canción O sea yo proponía mis arreglos En función de De lo que Ya había O sea de que De la voz por ejemplo Sí Nunca Tratar de ser muy protagonista Ni nada Sino más bien como Como formar Este Funcionar como un ensamble Y creo que Esa función de De ensamble Digamos Sí fue muy efectiva Porque en menos de seis meses Ya habíamos grabado el disco O sea Los mismos Juan Y Juan y Pascual Que son los fundadores Dicen Will Nunca Nunca habíamos logrado Trabajar así de aceitados Nunca Se sorprendieron Porque En seis meses Ya habíamos Hecho la producción Preproducción Perdón Los ensayos con Jerry Y luego nos fuimos A León, Guanajuato A grabar el disco Y lo grabamos en vivo También Casi todo está en vivo O sea de que Como lo grababa Se grababa antes Que era Un, dos, tres, cuatro Y pum Y todos juntos Ajá Todos juntos Que eso ya casi No se usa Entonces fue Mágica esa Manera de Pues sí A lo mejor Como Chepo y yo Éramos nuevos Pues de alguna forma Impregnas nueva energía No sé qué demonios pasó ahí Pero funciona bien chingón Y Animal Es un gran disco Me parece Pero lo chido De esto fue que Justo nos dimos cuenta Que Bajo estas circunstancias Podemos grabar Nuestras rolas Cada quien grabó En su casa Chente grabó la guitarra En su casa Yo grabé la batería Aquí en mi casa Juan Grabó el bajo Y cada quien grabó En su casa Y la neta Es que suena súper bien Eso nos animó mucho Para decir Esto no nos detiene Igual a lo mejor No necesitamos De un gran estudio Para grabar un disco Entonces Yo creo Que por ahí Viene El camino Igual Empezar a Producir Cosas A distancia A distancia Sí Y creo que Aunque como dice Chepo No hay una claridad De planeación Porque No queremos Como Como volver a ilusionarnos Y decir Ay sí El siguiente año La vacuna Y ya va a ser todo chido ¿Quién sabe qué mierda Vaya a pasar? Ojalá que sí Esa vacuna Y que la gente ya Tenga más conciencia De aquí a que Llegue enero Y nos quedemos en casa Para poder Hacer toquines en vivo Porque yo creo que La tirada siempre va a ser esa O sea Por más que hay streamings Pues sí Extrayamos un montón Pues esa magia Energía De la gente ¿No? Entonces Yo creo que sí La tendencia sería Hacer la gira Que se quedó pendiente ¿No mi Chepo? Ojalá Yo esperaría Estaría bueno Y presentar la animanesia En vivo Exacto Sí Pues digo La verdad es que Es emocionante Hacer estos streamings Es muy emocionante ¿No? Pues seguir tocando Pero Honestamente Algo Algo falta ahí ¿No? Falta esa conexión Y retroalimentación Con la gente Que está ahí En el lugar En los conciertos Entonces Pues bueno A lo mejor es cosa De acostumbrarse O no Pero pues Yo sí espero Que podamos Pues hacer esa gira Que quedó pendiente Yo también Amigos Pues ya saben Compren su boleto Para el día de mañana 21 de noviembre Sufro, sufro, sufro Escúchenlo Va a haber sorpresas Invitados Porque ya nos adelantó Por eso Chepo No nos dijo quién Pero ya nos dijo Y Compren su boleto Están a tiempo Disfruten El concierto Porque en verdad La banda lo hace con cariño Para ustedes Yo soy Axel Síganos en nuestras redes sociales Suscríbanse a nuestro canal Chepo Vicente Muchas gracias